La relación izquierda y peronismo La relación izquierda y peronismo en términos culturales se leyó desde mitad y comienzos de los años 60 y nosotros consideramos que esa relación comienza antes, comienza en el peronismo clásico y es entonces que el libro aborda los aspectos culturales que tienen que ver con una película y con un libro, una novela y unas notas periodísticas las que tienen que ver con Hugo del Carril, con Alfredo Varela la relación entre estos dos intelectuales, sus pertenencias políticas, su vínculo personal y sus geografías Esa relación es una relación más estrecha de lo que se considera y para eso proponemos una investigación que aborda distintos aspectos en la obra de estos dos creadores Lo que intentamos hacer en el libro es pensar como la película sin duda icónica de los años del peronismo que fue Las aguas bajan turbias mostrar la genealogía de esa película y la genealogía de esa película nos liga por empezar a una novela una novela escrita en el año 1943 por un escritor comunista de conocida militancia comunista como era Alfredo Varela y a su vez a una investigación previa que él había hecho en el año 1941 Entonces lo que queremos mostrar es que contra la imagen de que el peronismo nació de la nada como si hubiera sido una ruptura plena absoluta con los momentos culturales previos y con la lucha obrera previa en verdad se enraiza en formas anteriores de esa lucha obrera de hecho por ejemplo Alfredo Varela llega al Alto Paraná a hacer la investigación que va a ser base luego de su libro El río oscuro llega a través de la recomendación de un dirigente sindical llamado Marcos Kanner dirigente sindical muy importante de la época ligado al anarquismo y al comunismo por lo tanto de esas aguas también va a beber la película Las aguas bajan turbias las aguas bajan turbias hazlo sacar